Música Estamos muy contentos de dar hoy día inicio a la reinauguración de nuestra piscina Si se dan cuenta estamos con los niños ya en el curso de natación Nos ha ido super bien con la inscripción de los chicos y también de los adultos Que en la tarde los vamos a tener presentes en el agua Comenzamos hoy día 4 de enero con todas nuestras clases Piscina libre para que las personas se vengan a recrear Nuestros turnos dobles de salvavidas para tener harta seguridad en el agua Y bueno, le invitamos a toda la comunidad a que vengan a disfrutar de nuestro recinto Porque de verdad es que es precioso y estamos muy contentos de dar lo mejor para ustedes Música Aparte de la piscina tenemos todo lo que es nuestro programa deportivo Las clases de fitness, spinning, acondicionamiento físico Así que yo creo que un buen panorama para este verano Venir a hacer actividad física Y bueno, el beneficio solamente para nosotros mismos Que es mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida Música Tenemos clases de recreación para los niños de 4 a 6 y media Que lo hacemos en el gimnasio Con profesores a cargo de la actividad Son una parte motricidad, otra deportiva Así que panoramas hay de sobra en cuanto a lo deportivo acá en el parque Música 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 Música